¿Qué es el tráfico de pasajeros en la frontera sur? Los espacios prohibidos para propaganda electoral. Los mexicanos sí somos capaces de competir, dice Peña Nieto. Empresarios recibieron estudios de viabilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Hoy es jueves 30 de abril, Día del Niño. Esto es TVO, Cuarto Poder, noticias a distante. Muy contento, pero muy contento. Las Islas de la América son campeones de la CONCACAF. Ganaron en global 5 goles a 3 al equipo Impact de Montreal anoche allá en Canadá. En el país de la hoja de MAPLE, 3 goles de Darío Benedetto y uno de Oribe Peralta. Le dieron el triunfo a la América, quien al minuto 7, el primer tiempo, iba perdiendo. Y yo pensé, me dieron un susto porque pensé que sí iban a ser goleadas mis águilas de la América. Y fue al revés, le ganaron al equipo de Montreal, que salió a jugar como siempre. Es una liga nueva, con jugadores prácticamente en su mayoría extranjeros, pero que posiblemente va a dar mucho de qué hablar a nivel mundial en esto del fútbol. Y por lo tanto, el América gana por sexta ocasión este campeonato de la CONCACAF, igualando al equipo Cruz Azul. Para que no estén enojados los azules, también el América y el Cruz Azul están empatados con 6 títulos de CONCACAF. El América va al Mundial de Cludes en Japón, que será en diciembre. Mire, no me pregunte usted ni se enoje, ¿qué va a hacer? Esperemos que haga algo bueno. No le vaya a pasar como el Monterrey, como el Pachuca, como el Cruz Azul, que en la primera o segunda ronda los despacharon. Ojalá haga algo bueno por el fútbol mexicano. Darío Benedetto le decía, metió 3 goles y junto con Oribe Peralta, se comparten el trofeo de los mejores goleadores con 7 del torneo de la CONCACAF. Darío Benedetto también le dieron el trofeo como el jugador más valioso de la CONCACAF. Y el trofeo que nos debe dar orgullo a los chiapanecos, se lo dieron a Martincito Zúñiga, que juega en el América, originario de Tapachula, Chiapas. Le dieron el trofeo como el mejor y la, digamos, la revelación, como el novato, pues como el mejor novato de la CONCACAF en este torneo, se lo dieron a un chiapaneco, Martincito Zúñiga, que juega para el equipo de la América. Eso es lo importante para los chiapanecos, pero nosotros, para los americanistas, todo este éxito de anoche, pero para los chiapanecos en particular, que un chiapaneco esté triunfando en el fútbol mexicano, como hay varios también que ya lo hacen en otros equipos, pero Martín Zúñiga es un jovencito que tiene mucho futuro en el fútbol mexicano y así, así lo dijeron los expertos en materia deportiva. Y bueno, estamos a jueves, les decía, el 30 de abril, Día del Niño, y mañana empieza la jornada, la penúltima del fútbol mexicano. Hay dos partidos para mañana viernes a las 7 y media de la noche. El Morira recibe el Querétaro, y a las 9 y media de la noche, los Choros de Tijuana reciben al equipo del Atlas. Para el día sábado, el Puebla recibe a las 5 de la tarde el equipo de León. A las 7 de la noche, el América recibe al Toluca, y después, no se olvide, terminando el partido de la América, nos vamos a la pelea del campeonato mundial, Welter, la pelea del año, como le han dado en llamar, entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. El mismo sábado, también a las 7 de la noche, van a estar jugando a la misma hora, América Toluca y los Tigres contra las Chivas de Raya de Guadalajara, que se antojan en un partido importante. Y a las 20 horas, van a jugar los hermanos, el Pachuca, reciben, perdón, el Pachuca y el Santos, son hermanos León y Pachuca. El Pachuca recibe al Santos, y a las 9 de la noche, mi querido ingeniero, pensé que ya estaba usted en el aeropuerto, esperando a su rayado del Monterrey, que vienen de visita, de extremo a extremo, mire usted nuestro fútbol mexicano, se imagina usted venir desde Monterrey, Nuevo León, hasta Acustia Gutiérrez, con su defecto, cuando les toca salir a los jagüeres, ir de aquí hasta allá, está bastante retiradito, pero Jagüeres de Chiapas, el sábado a las 9 de la noche, recibe al equipo del Monterrey. Bien, mientras tanto, para el domingo hay dos encuentros, que también se atoja de importante a las 12 del día, los Pumas de la UNAM reciben al equipo del Cruz Azul, y por su permanencia en la primera división, la UDG, a las 5 de la tarde, recibe a los Tiburones Rojos del Veracruz. Es esta jornada muy importante, porque los que saquen los tres puntos, tendrán la opción prácticamente de meterle toda la carne al asador en la última jornada, que será la próxima semana, y después ya sabremos quiénes son los ocho equipos que van a la fiesta grande del Fútbol Mexicano. Bueno, y en contraparte, déjame decirle también que, como ya le dije al principio, hoy es 30 de abril, Día del Niño, la verdad, hace más de 30 años que dejé de ser niño, casi 40, pero las cosas no han cambiado. Para quienes nacimos en ejido, en el campo, las cosas no han cambiado, siguen siendo las mismas desde hace 30, 40 años, que hay que ir a trabajar, hay que levantarse a las 5 de la mañana para ir a sacar la jornada diaria con los padres, o cuando son trabajadores jornaleros en el mismo ejido, hay que ir a ganar el pan nuestro de cada día, y la verdad que es una situación muy difícil. En el campo es muy difícil que haya Día del Niño, ni siquiera lo saben. Algunos maestros realizan algún festival ahí con rifas de juguete, la ilusión de ganarse un juguete, una rifa, y no como pudiera ser que un niño, cada uno de los niños tuviera un juguete. Así que la situación no ha cambiado, la situación sigue siendo la misma. Y en las cabeceras municipales del estado de Chiapas es muy común que el Día del Niño se utilice como actividad política precisamente de los políticos. Los políticos van a, juntan regalos o del mismo presupuesto de las dependencias, compran los regalos y hacen un evento, hacen festivales, les regalan un juguete a cada uno de los niños, que es diferente. Sin embargo, estos políticos no llegan a los ejidos a hacer este tipo de eventos en donde cada uno de los niños tenga la oportunidad de un juguete. Bueno, pero de todos modos, muchas felicidades para aquellos niños que tienen la oportunidad de un juguete. Y además les voy a decir una cosa, cosa también diferente. Aunque existe pobreza en el campo, existe más unidad en la familia, se ven todos los días. En las cabeceras municipales no, entre la gente de muchos recursos económicos tampoco. El papá anda trabajando, la mamá anda por su rumbo y los hijos por donde quiera. La verdad que el día del niño debería ser todos los días. Y el mejor regalo que se le puede dar a un niño es amor y, principalmente, todo, obviamente, educación. Y esto debería ser todos los días. Pero el mayor regalo que puede llegar a tener un niño todos los días es que haya unidad en la familia, que haya esa comunicación entre los padres e hijos que ya no existen. Y usted y yo hemos tenido la oportunidad de verlos, por ejemplo, en los restaurantes, en donde va la familia a comer y cada quien viene a usted con su celular como que si se estuvieran comunicando ellos mismos o platicando por celular, todo el mundo anda por otro lado. Y lo que menos hay, precisamente, en esos tiempos es la comunicación de padres e hijos y por eso cada quien anda por otro mundo, cada quien en su rollo, cada quien con sus cosas y esa unidad que realmente se requiere debería de existir todos los días y ser el Día de los Niños todos los días. Bueno, vamos a la información. Se reunirán con el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Zalanda, pues, los del sector turístico del Estado. Directivos de la Canaco Servitur, con Canaco, del Colegio de Guías Turísticos, así como de agencias de viaje y el Autotransporte Federal, se reunirán este jueves con el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Zalanda. En este posible encuentro de salutación por el nuevo encargo que le confirió el Gobernador Manuel Velasco Cuello, los representantes de las Cámaras Empresariales en esta ciudad capital dijeron que además plantearán desde sus principales expectativas, así como varios temas inherentes a sus actividades en la entidad. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, Adán Ángel Cutiño, dijo a cuarto poder que además de darle un saludo muy especial al responsable de la política interna de Chiapas, Juan Carlos Gómez Zalanda, este jueves también estaríamos buscando plantear asuntos importantes que tienen que ver con la seguridad, así como otros aspectos de la imagen urbana. El también integrante del Grupo Estratégico de Turismo de la Canaco Servitur, sostuvo que como prestadores de servicios desean seguir proyectando a Chiapas como un destino turístico de calidad y seguro de ser visitado por el turismo nacional y extranjero. Venimos de un periodo vacacional de Semana Santa, donde la afluencia bajó para nosotros por lo menos 10 puntos, comparados con el año 2014. Por eso ahora queremos escuchar y dar cuenta que estamos muy optimistas por mejorar y aprovechar este próximo puente laboral que inicia este primero al 5 de mayo. Ángel Cutiño agregó que en un tercer tema podría ser el poder exponerle al licenciado Gómez Aranda lo que representa para la clase empresarial así como el comercio organizado la persistencia de los vendedores ambulantes en el centro Tustleco, sobre todo los ubicados en la zona que rodea los dos principales mercados municipales de la ciudad capital. Finalmente dijo que en realidad esperan poder remontar un 10% de ocupación hotelera con este puente laboral que está planteado a partir de este viernes primero y hasta el próximo martes 5 de mayo. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Sergio Granda. Bueno, ahí tenemos esta información y mientras vamos a continuar con más detalles, lanzan una campaña de donación de sangre. Solo el 1% de los donadores que llegan al banco de sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas lo hacen de manera voluntaria. De ahí que las autoridades de este centro médico anunciarán la puesta en marcha de una campaña permanente de donación de sangre, la cual dará inicio de manera oficial este viernes 30 de abril. Sonia del Rocío López Velasco, jefa del servicio de banco de sangre de dicho hospital, dio a conocer que este centro médico al ser de tercer nivel atiende patologías complejas que se requieren de grandes cantidades de unidades de sangre y plaquetas, donde los usuarios son los propios menores que son atendidos por diversas enfermedades como es el caso del cáncer. Ahorita el banco de sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas pues ahora sí que la sangre que la obtenemos de los familiares de los pacientes que son donaciones de reposición de familiares o de amigos. Entonces estamos lanzando esta campaña de forma permanente que lo arrancamos mañana que es el 30 de abril para que tengamos ese stop de componentes sanguíneos y pues parece que nuestros pacientes tengan la facilidad de tener su componente sanguíneo y pues no estar parece que con ellos de que hay que reponer la sangre. López Velasco dijo que el grupo de pacientes que más demanda de componente sanguíneo se tiene en el hospital son aquellos que padecen de una enfermedad onco-hematológico así como los que se someten a cirugías cardiovasculares. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. ¿Qué tal, Líber? ¿Cómo te fue lluvia? ¿Qué tal, Líber? Oye, amanecimos con lluvia toda la madrugada desde como a las 2 de la mañana empezó una lluviecita en la capital la temperatura descendió lo cual está bastante bien pero hay que abrigarse y hay que tomar precauciones porque el cambio de temperatura brusco también está dando afectaciones. Fíjate que hay un caos vehicular en toda la ciudad por esta lluvia que, joder la verdad que yo me ve casi 50 minutos buscando por dónde porque están cargadísimos los dos libramientos libramiento norte y libramiento sur ya no se diga en la parte del boulevard Ángel Albino Corzo hacia el centro que por cierto se me había olvidado decirles en esta semana ya están funcionando los semáforos de la 13, 14 y 15 Oriente sobre la avenida central que te acuerdas que aquí habíamos comentado que hacía falta para iniciar el tráfico bueno pues ya están funcionando los tres y el tráfico ya está un poco más fluido el único pero es precisamente el cuello botella que se hace ahí por donde está el centro cultural Jaime Sabines y la 11 Oriente porque ya ves que ahí está la obra de la 11 Oriente entonces todo el mundo se empieza a destruir algunos van para el centro por acá y otros que se convocan que quieren ir hacia el sur pues tienen que regresar dos, tres cuadras pero bueno ahí palatinamente van quedando estas obras en Tuxta Gutiérrez también ya está avanzada la de la 11 Oriente y toda esa parte del panteón municipal que esperamos ya poderlo disfrutar muy próximamente quisiéramos que todas las calles de Tuxta Gutiérrez estuvieran así pero la verdad es que sí cuesta mucho dinero y la verdad el gobierno del estado le ha metido mucho dinero a la rehabilitación de las calles de Tuxta Gutiérrez muchas que tenían añísimos de no ser rehabilitadas pero hay otras también o sea rehabilitas esta parte que es más transitada pero hay otras que son más transitadas y dices ojalá pasaran por acá ¿no? por ejemplo en el bulevar del fraccionamiento de la misión en Colonia pues hay un arroyo que siempre siempre que llueve se desborda se desborda y se inunda toda esa parte ahí no se puede pasar bueno ahorita lo están ahondando más esa parte para que ahora sí pase por abajo y lo están ampliando y ahondando para que pase y ya no se inunda y están poniendo el concreto hidráulico y destruyendo toda la porquería que hizo Yacid Vázquez porque fue una obra de mala calidad que inmediatamente se empezó a cuartier dinero tirado a la basura incluso aquí les comentaba de pasto sintético que ahí nunca lo pusieron nunca bueno se puso al principio no más para tomarse la foto pero resulta que después con la primera lluvia haciendo el pasto sintético porque no le dejaron los bienes que requiere para que cubra el agua entonces ahí estuvieron años digo años porque tiene cuatro años que dejó la administración ahí estuvo tirado ahora que hicieron estas obras lo levantaron no sé dónde quedó algunos se lo llevó a su casa en casa de quién quedó para aprovecharlo ya terminaron en un 90% una parte de digamos de oriente a poniente del boulevard del lado derecho del concreto hidráulico pero están detenidos precisamente ahí donde está donde están escalando para profundizar ese ese arroyo que se pone muy difícil ya arrastró un vehículo en alguna ocasión con sus cuatro tripulantes que le quisieron ganar el paso y dice no yo paso y el arroyo no hay que arriesgarse se lo llevó y lo dejó afortunadamente ahí sobre la parte alta entonces terminando le van a seguir esa parte mientras el otro lado ya están compactando también ya para porque digo si ahora en mayo empieza a llover híjole se la van a ver negras va a estar difícil y créame si existe un presupuesto para la obra con las lluvias el presupuesto aumenta como le hace la constructora quien sabe es problema de ellos pero si ya tiene un presupuesto le tiene que echar ganas y agilizar las obras y hoy temprano a las seis de la mañana ya andaban que raro que empiezan a las seis empiezan a las siete ocho de la mañana pero a las seis ya andaban trabajando porque si es que si la verdad sienten que le va a ganar la temporada de agua y por lo mismo ya están este compactando ya igual ya le van llegando a la otra parte que ya está con la compactación y vamos a tener un bulevar muy bonito y van a quedar digamos entroncadas las calles con el bulevar también muy bonitas hay desencargo la avenida San Marcos es la única que nos lo pelan es la primera calle del fraccionamiento y no lo pelan pavimentos van y pavimentos vienen quitan y ponen y no saben que dirán es que aquí vienen los periodistas pero cuando menos a la vueltecita ya llegó ojalá le pregunto a los chavos oigan no saben si le van a seguir para vida no importa que se tarde el tiempo que sea pero que lo pavimenten tal vez le sigamos pero no ahorita en otros tiempos ten fe tengo fe que en la próxima administración municipal a lo mejor ya llevamos que una dos tres como cinco administraciones municipales que no bueno de que nos empezaron a pelar fue en esta administración en todas las calles pero de ahí para atrás nada más para tapar el ojo al macho revirtieron algunas calles pero no con concreto hidráulico que diremos de las demás colonias que también están a la orilla digo ya la misión lleva 20 años 20 años lleva la misión y en 20 años te imaginas apenas están apenas en esta administración están digo no se vayan a olvidar de la primera calle del fraccionamiento es de oriente a poniente lo que pasa es que como hay otras colonias alrededor de la misión y de otra colonia no sigo siendo del fraccionamiento de la misión es la avenida San Marcos es la primera calle de oriente a poniente o sea como que viene usted de Chapa de Cuerza del Centro esa es la avenida de San Marcos es la única que no han pavimentado ya el 99% de las demás calles ya están pavimentadas y ya la gente pues ya ya puede gozar de su calle pavimentada porque te imaginas en esta temporada de agua el lodo las piedras todo el lodo que tiene uno que este que soportar al caminar las señoras que van con los niños a dejarlos a la escuela o al colectivo los colectivos ya no pasan por ahí precisamente pasan a tres cuadras porque la calle nos sirve cada quien los vecinos tapamos nuestra parte porque había un hueco de acera acera entonces pues dimos por por taparlo pagar por nuestra cuenta el acarreo de escombros y pagarle a las personas que lo acomodan pero ojalá se me haga cuando menos en el próximo sexenio porque este ya trienio perdón porque este ya acabó el primero de octubre termina la administración de Samuel Toledo aunque faltan todavía tres años del lector gobierno ojalá se acuerden ahí se los encargo ¿no? bueno ojalá tú te enfege bueno mientras tanto en otros temas y sobre todo temas de salud y atención para todas aquellas mujeres este próximo 6 de mayo da inicio una campaña de mastografías y el IMSS espera realizar alrededor de 2.862 mastografías Evelina Morales Pérez directora de la unidad médica familiar número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que este próximo 6 de mayo da inicio la campaña de mastografía que culminará el día 29 de este mismo mes en la unidad de medicina familiar número 23 hay 90.009 derechohabientes de los cuales 2.862 son mujeres en edad de practicarse este tipo de estudio por lo que el periodo comprendido del 6 al 29 de mayo esperan realizar 2.862 mastografías por lo que se estima que durante los días que dura la campaña se da la atención a 15 pacientes por día aclaró Morales Pérez que aunque a partir de 25 años de edad las mujeres ya pueden acudir a realizarse la mastografía hay un grupo blanco que abarca de los 50 a 69 años en el cual es de mayor riesgo las pacientes interesadas deberán acercarse a su unidad médica en un horario de atención de 8 de la mañana a 7 de la noche con previa cita para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder Diana Ramírez ¿cómo cambian los tiempos que presuntamente lo implican también a él aunque las investigaciones judiciales no le han llegado todavía a los aparejos y ahora hay otra nueva situación resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó anoche el registro como candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard Casabón por participar en procesos internos de selección en dos partidos y de forma simultánea con lo que tuvo una ventaja indebida Ebrard había sido anotado como el número uno en las listas de los candidatos plurinominales del Movimiento Ciudadano por la Cuarta Circunscripción por lo que su llegada a la Cámara de Diputados era prácticamente un hecho con la sentencia emitida anoche se revocó el acuerdo por el que el INE otorgó el registro por lo que deberá designarse a un sustituto se queda sin candidatura Marcelo Ebrard tras la decisión Ebrard quien acudió a la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acusó que fue una decisión política y anunció que con Movimiento Ciudadano se acordará los pasos a seguir pero vamos a actuar con sangre fría fría y resolución eso es lo más importante dice Marcelo Ebrard pero no sé que tenga que ver la cuestión política con las resoluciones jurídicas dice la información en la sesión pública del Tribunal cuatro de cinco magistrados consideraron que el caso de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que establece que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargo de elección popular por diferentes partidos políticos salvo cuando estos participen en coalición no va Movimiento Ciudadano en coalición con ningún partido por lo tanto participa en los procesos Marcelo Ebrard y por lo mismo le dicen ahí te ves que te vaya bien y suerte para la próxima así que se queda sin candidatura Marcelo Ebrard y con el problema de investigación que se tiene de la línea 12 del metro por la corrupción que hubo precisamente en la construcción de esta vía ya en la Ciudad de México aquí en otros temas calidad en educación básica tendrá inversión de 11.3 millones de pesos la Secretaría de Educación Pública anunció que dentro del marco de coordinación para el desarrollo de programas educativos en Chiapas como el de fortalecimiento de la calidad en la educación básica este 2015 se podrá disponer de 11 millones 374 mil pesos para este proyecto con base a la disponibilidad presupuestaria los recursos para este programa según la SEP contribuirán a la mejora del logro educativo del alumnado de las escuelas públicas de educación básica que operan en Chiapas mediante las acciones establecidas en las estrategias de cada centro escolar orientadas al fortalecimiento de la lectura la escritura y las matemáticas además se incluye la mayor difusión uso y apropiación del currículo y los materiales educativos así como de los procesos de estudio de una segunda lengua el inglés la dependencia federal indicó que el fortalecimiento de la calidad de la educación básica es uno de los seis programas que el ejecutivo estatal se comprometió a ejercer en este 2015 y que impulsa el desarrollo educativo fortaleciendo los aprendizajes de los alumnos de nivel básico preescolar primaria y secundaria así como el desarrollo profesional de sus docentes y de acuerdo con la información las unidades responsables de ejecutar este programa son la dirección general de materiales e informática educativa y la dirección general de desarrollo curricular de la SEP y con ello medir la variación del logro alcanzado en las pruebas nacionales de cada centro educativo estatal que cuente con el proyecto además incorporar el uso de las bibliotecas escolares y de aula en el año en curso para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Por otra parte en otros temas celebran la décima Cátedra Nacional de Ingeniería Dio inicio el pasado martes 28 de abril la décima Cátedra Nacional de Ingeniería Civil Emilio Rosenblut la cual tuvo su sede por espacio de tres días consecutivos en el centro de convenciones doctor Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas es la primera vez que una edición de la Cátedra Nacional de Ingeniería Civil tiene su sede en la UNACH lo cual destaca porque a la fecha en todo el territorio nacional solo son 29 el número de universidades adscritas al Consorcio de Universidades Mexicanas esta Cátedra lleva el nombre de un sismólogo mexicano reconocido a nivel mundial por sus aportaciones al campo de la ingeniería pues estudió la resistencia de los materiales de construcción y desarrolló técnicas de mejoramiento en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras antisísmicas esta décima Cátedra Nacional de Ingeniería Civil tiene como tema central el desarrollo y la implementación de nuevos modelos y técnicas de construcción sustentable esta se realizó los días 28, 29 y 30 de abril para ello se organizaron seis conferencias magistrales 76 ponencias y cuatro mesas de trabajo para TVO Noticias el momento de cuarto poder Diana Ramírez vamos a otro tema Bache un problema bilateral lo que empezó en la 15 poniente entre el primer azul y bulevar Belisario Domínguez como un hoyo en el pavimento de la calle continuó deteriorándose hasta topar con alguna tubería de aguas residuales de manera que ahora también expide olores fétidos informó un denunciante anónimo en un principio el hoyo era solo eso pero conforme fue pasando el tiempo y con el peso de los automóviles el desperfecto creció hasta alcanzar a tocar una tubería de aguas negras la cual se rompió y ahora la situación presenta un problema en dos direcciones por un lado está el peligro latente ante un accidente pero por otro de la avería brotan aguas negras que podrían devenir en un poco de infección pues en las cercanías hay comedores que podrían verse afectados cabe mencionar que se trata de una calle muy transitada pues muchos conductores la utilizan para llegar a la novena sur y a colonias de esa zona además en las cercanías hay oficinas una farmacia y un supermercado motivo por el que los carros se estacionan haciendo doble fila y con ello reducen el espacio para que los automóviles transitan en esa calle para TVO Noticias el momento de cuarto poder Diana Ramírez por cuestiones de comunicación el paro de transporte solo fue de manera parcial esto provocó ausentismo y bajas ventas sobre todo ausentismo laboral para varias empresas aun cuando el paro del autotransporte público pudo haber sido solo parcial comerciantes advierten afectaciones que van desde el ausentismo laboral y una baja gradual en sus ventas por lo que esperan que el mismo no se siga replicando en detrimento de sus actividades al respecto usuarios de unidades que suben y bajan por los 4 kilómetros que rodean la calzada del sumidero en el norte-oriente de esta ciudad capital comentaron que afortunadamente este miércoles confrontaron con el servicio de sus rutas de transporte público sabemos que a lo largo de la avenida central y hasta la salida oriente se formó una larga cola de transporte colectivo nosotros en esta zona norte-oriente contamos con el servicio de las rutas 30-59-69-62-87-88-35-48-66 por eso agradecemos el haber podido cumplir con nuestras labores diarias a su vez otras personas que aguardaron su transporte por varios minutos en la aplicación de la calle quinta norte dijeron que acá también laboraron conductores de las rutas 49-3-89-61-82-24-117 incluso hasta la 0-2 por eso no resentimos los efectos de este paro de transporte público mientras tanto propietarios de comercio organizado de la zona centro dijeron que afortunadamente las afectaciones económicas a sus negocios fueron menores a las esperadas toda vez que la mayoría de sus trabajadores pudieron asistir a laborar sin embargo señalan que no están de acuerdo que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus pagos de impuestos sueldos y hasta de la renta de sus locales que en esta zona centro pueden ir desde los 5 mil pesos a los 35 mil pesos mensales finalmente y desde el anonimato señalaron que actualmente no existen altas ventas además que esperan que aumente el flujo de circulante para poder reactivar sus actividades económicas en este centro para TVO Noticias al momento de cuarto poder Sergio Granda mire usted personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado promueven la licenciatura en seguridad pública entre la comunidad estudiantil a través del programa Fuerza Escolar estas visitas se realizan en los diferentes centros educativos de nivel bachillerato los cuales tienen como fin dar a conocer la formación policial y las actividades de labor de dichos elementos además la Policía Fuerza Ciudadana brinda pláticas en temas como delitos cibernéticos donde se les presentan mediante casos prácticos las inseguridades en la red los efectos del mal uso a quien denunciar en caso de ser víctima y las estrategias para evitar ser víctima o victimario las charlas también van enfocadas a delitos contra la salud desde las perspectivas de la venta y el del consumo además de presentarles las herramientas necesarias para evitar caer en adicciones salud sexual e integración familiar una buena acción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Fuerza Ciudadana en las escuelas donde se imparte el bachillerato precisamente para que los jóvenes vayan normando su criterio y además la posibilidad de estudiar una carrera relacionada con la cuestión de seguridad vamos a otro tema aumenta 41.2% el tráfico de pasajeros en la frontera sur del país el último reporte correspondiente al mes de marzo 2015 sobre el tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional de Tapachula incrustado en la frontera sur de Chiapas con Guatemala indicó que se obtuvo un incremento de 41.2% con respecto a lo registrado en el mismo lapso del año anterior según el informe del grupo aeropuertuario del sureste a sur en marzo de 2014 el aeropuerto de Tapachula registró un tráfico de 15.065 pasajeros pero en este año se reportaron 21.274 en el mismo mes lo que colocó a este aeródromo entre los de mayor porcentaje de incremento de visitantes este grupo opera nueve aeropuertos del sureste del país entre ellos el de Tapachula que obtuvo el porcentaje más alto de incremento en el tráfico de pasajeros en marzo de 2015 seguido a de Huatulco que registró 28.1% más de afluencia pasajera el aeropuerto de Oaxaca con 26.7% y en cuarto lugar el de Villahermosa con 25.9% mientras que cuatro aeródromos más que opera el consorcio Mérida Cancún Veracruz y Minatitlán registraron un incremento por debajo del 20% de los 21.274 pasajeros que arribaron al aeropuerto de Tapachula el grupo operador reportó que el 95.6% es decir 20.344 corresponde a turismo nacional mientras que el resto fueron visitantes extranjeros para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Bueno ya usted sabe que en tiempos de campaña por donde quiera que voltee a ver va a encontrar toda esta propaganda publicidad que se hace en los candidatos aquí están los espacios prohibidos para la propaganda electoral Inmersos en plena campaña electoral para elegir a diputados federales proceso en el que también se incluye la participación de candidatos de Chiapas un sinfín de anuncios y propagandas de los que buscan un lugar en el Congreso de la Unión en los diferentes distritos electorales del Estado y de los partidos políticos se han comenzado a observar no obstante existen lugares aptos y prohibidos para la propaganda electoral normados por la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en mayo de 2014 tal y como lo explicó el maestro en Derecho Procesal Constitucional y Electoral Víctor Hugo Hernández Gutiérrez como viene señalado los artículos promocionales utilitarios para las campañas electorales si pueden contener imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político coalición o candidato que lo distribuye pero no podrán ser instalados en espacios públicos como parques árboles ejes viales postes de alumbrado público transporte público ni tampoco en auditorios ni edificios de administración pública ayuntamientos o dependencias según el especialista en derecho electoral los espacios aptos para la propaganda de este tipo solo son los espectaculares las bardas o áreas de propiedad privada siempre y cuando el dueño haya aceptado automóviles particulares o taxis así como los spots en radio y televisión y en redes sociales también se debe de saber que tampoco se pueden pintar carreteras ni calles con el nombre del candidato hacer uso de símbolos religiosos ni tampoco uso de signos u ofensas hacia los contrincantes añadió Víctor Hugo Hernández incluso con la nueva ley promulgada toda la propaganda electoral impresa ahora tiene que ser reciclable fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente solo podrán ser elaborados con material textil en caso de que se viole estos lineamientos según el especialista en derecho electoral se puede denunciar ante el órgano público electoral y así este sancionar en los términos previstos en la ley para TVO Noticias de Cuarto Poder Daniel Aguilar esta información está interesante mire usted el hospital de especialidades pediátricas de Chiapa anunció la campaña permanente de donación de sangre y sus hemocomponentes en conferencia de prensa la jefa del banco de sangre del nosocomio Sonia de Rocío López Velasco dijo que las actividades se realizan con el lema atrévete a salvar una vida la campaña tiene el objetivo de incentivar la donación altruista de sangre a favor de los niños que la requieren de manera constante por lo que convocó a la sociedad a sumarse a la estrategia permanente de captación de sangre cualquier día de la semana los días 30 de cada mes se dedican a la atención especial de donadores voluntarios de sangre a quienes expediremos dice una tarjeta de identificación del banco de sangre del hospital de especialidades pediátricas reportó que el banco de sangre de ese hospital de tercer nivel consume un promedio de 300 productos sanguíneos por mes pues a diario se necesitan 5 donadores de aféresis plaquetarios sobre todo del tipo O positivo así que si usted tiene sangre O positiva puede usted donar puede salvar una vida con la lavación de sangre donde su sangre hoy por ellos mañana por usted como dice la columna por favor bueno vamos a más información los mexicanos si somos capaces de competir dice el presidente Enrique Peña Nieto y nos demostramos como mexicanos que si somos posibles de competir y ser mejores que muchas otras partes del mundo las obras de infraestructura que inaugura el gobierno de la república están elevando el nivel de competitividad del país para que más inversión llegue a México dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega del libramiento de Mazatlán en el estado de Sinaloa sostuvo que México está ahora entre los 10 países más atractivos para la inversión el mandatario federal dijo que los mexicanos si somos capaces de competir y hoy por hoy hay dos poderosas razones que permiten ver a México como una nación confiable las obras de infraestructura y el alcance de las reformas estructurales acompañado por el gobernador Mario López Valdés los secretarios de comunicaciones y transportes y de agricultura así como el empresario Carlos Slim el presidente reiteró que la sociedad debe ser la protagonista y la beneficiaria de las reformas estructurales mientras que el gobierno debe de ser eficaz para instrumentarlas en ese sentido confió en que el horizonte futuro de México establecido a partir de las reformas estructurales lo consolidarán como una plataforma y en un lugar destacado como destino de las inversiones globales para TVO Noticias en el momento de Cuarto Poder Daniel Aguilar Vamos a otros temas empresarios recibieron estudios de viabilidad del parque agroindustrial en Chiapas empresarios y productores que invierten con el gobierno para el desarrollo de una magna obra del nuevo parque agroindustrial que se construye en Puerto Chiapas recibieron los estudios de viabilidad el gobernador Manuel Velasco Cuello y el director general de logística y alimentación de la Zagarpa César Rodríguez Albarrán asistieron a este evento donde se entregaron los estudios topográficos hidrológicos de mecánica de suelos de impacto ambiental y urbano el inventario biológico así como el dictamen de riesgos que dan viabilidad a esta magna obra los empresarios y productores de la región evaluaron el avance del parque agroindustrial el primero de la República Mexicana que fortalecerá el potencial agroalimentario y brindará herramientas óptimas a los productores chiapanecos destacaron que aunado a ser uno de los primeros estados con un parque agroindustrial que mejorará el flujo de comercialización de los productos a mercados nacionales e internacionales Chiapas contará con un sector agropecuario competitivo y rentable que garantizará la seguridad alimentaria de las familias ojalá que estas lluvias que están cayendo en diferentes partes del estado sobre todo en las regiones de pastizales y montañas se están realizando fuerte para así sofocar los incendios forestales que de manera responsable se están llevando a cabo en algunas partes de la entidad bueno vamos a ver ahora el mapa de Chiapas que aparece completamente en verde no se como le vaya a ir mañana al Monterrey aquí pero esto digo el sábado el sábado perdón el sábado pues este es un presagio así de la naturaleza misma contra los rayados bueno mire aparece completamente en verde el mapa de Chiapas nos indica 21-25 grados centígrados la temperatura 21-25 kilómetros por hora los vientos una humedad del 50% en todas las regiones del estado en el Valle Soque en el norte Mezcalapa de los bosques Maya Turijá Seltal Chol Alto Sosí Seltal Metropolitana de los Llanos Failesca Ismocosta Selva Lacandona Meseta Cometica Tojolaval Sierra Mariscal y la región del Soconusco frente frío número 49 masa de aire frío que le da impulso mantendrán la nubosidad con probabilidad para lluvias y vientos del norte en la mayor parte del territorio chiapaneco como siempre no lo olvide usted hay que abrigar a los niños a las madres embarazadas y a las personas de la tercera edad precisamente por estos constantes cambios de clima que se da en las diversas regiones de Chiapos y en sus respectivos municipios desde luego y para conocer más detalles del clima del resto de la república vamos hasta el reporte meteorológico desde el sistema meteorológico nacional el servicio meteorológico nacional está usted informando la presencia de este que es el frente el frente número 49 está sobre la península de Yucatán y el sureste de la república mexicana su desplazamiento usted sabe es hacia el sur el sureste y que esta situación bueno va a darnos lugar a un aumento de nublados con precipitaciones tanto en la península de Yucatán como en el sureste que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes la masa la gran masa de aire frío que lo ha generado sigue dominando el norte el centro el oriente el sureste y la península en donde las temperaturas siguen cayendo y que el viento el viento de componente norte nos da lugar a rachas rachas en pronóstico de hasta 80 y más kilómetros por hora tanto en el Istmo como en el Golfo de Tehuantepe pero en lo que es el litoral del Golfo de México seguiremos con algunas rachas importantes de viento y esto es importante para los amigos navegantes menores del mismo golfo por otro lado seguimos observando la entrada de humedad que viene desde el Pacífico y por lo tanto seguimos observando un gran techo nuboso que es de capa delgada pero que es muy extensa y que cubre el occidente el centro el sur el oriente el sureste y la península en donde las precipitaciones se pueden dar como originadas por esta situación en tanto que las temperaturas vea usted un ambiente caluroso y muy caluroso sobre lo que es el noroeste de la República Mexicana con poca humedad un cielo muy limpio muy soleado y por esto inmediatamente el termómetro pues rige estos valores de inmediato en el noreste la masa de aire frío sigue dominando toda esta región por eso las temperaturas vienen solo 24 25 27 en algunos puntos quiere decir de templado a algo cálido con un cielo despejado a medio nublado y la ocurrencia de precipitación es realmente muy pero muy aislada en el occidente un cielo despejado a medio nublado poca posibilidad de precipitación más posibilidad hacia el centro de la República la temperatura de templado pero que ya para este mismo jueves habrá un ligero aumento de nubosidad si con unas precipitaciones muy dispersas hacia el sur de la República Mexicana partiendo por el estado de Morelos allá en Cuernavaca una temperatura de 31 de la máxima que seguimos observando que puede seguir también en aumento con un cielo mucho más limpio mucho más seco al igual que en el estado de Guerrero que las temperaturas ya pueden alcanzar para estos próximos días los 34 y los 35 grados de temperatura máxima el sureste nublado con precipitaciones de fuertes a muy fuertes fuertes en la península de Yucatán la temperatura está entre eso entre cálido a algo caluroso y mire usted que son valores que están acercándose ya a los 30 grados en algunos puntos como es allá en Tuxla Gutiérrez pero que este fin de semana esperaremos un ambiente mucho más caluroso en esos dos puntos que es el sureste y la península de Yucatán en la capital de la República Mexicana este jueves viernes y sábado de 26 a 27 la temperatura que quiere decir habrá un aumento en el valor térmico el cielo más seco periodos de sol más prolongados y de ahí precisamente también podríamos tener algo de precipitación condición muy baja pero si seguimos esperando algunas precipitaciones muy dispersas para la capital de la República Mexicana con una mañana mire usted de 13 a 14 grados la temperatura mínima aquí en la Ciudad de México es lo más importante que le tenemos a ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional Vamos a ver la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder jueves 30 de abril del 2015 día del niño avances en derechos de la infancia dice la Secretaría General de Gobierno solo pararon 400 unidades del transporte ayer algunos colectivos y taxis en Tusta Gutiérrez Tila Yajalón Sintalapa y Chico Muselo informa el titular hay unidades piratas en la alianza del autotransporte dice el secretario pero había que ver en cual de las dos porque la alianza del autotransporte ya se dividió una lo tiene Berzahín Miranda Borràs y la otra lo tiene Mario Bustamante Grajales así que en alguna de las dos debe haber pirata en la Berzahín ya sabemos que él fue el promotor del pirataje hace mucho tiempo así que por ahí podría estar el asunto para que el agroindustrial empresarios reciban estudios de viabilidad el INSS pide y si hay que tomar en cuenta esta solicitud que hace el INSS pide a mujeres participar en jornada de mastografía de 50 a 69 años es la edad en la que las mujeres están más propensas a desarrollar células cancerígenas en los senos advierte la institución y en la contraportada con CACAF América derrotó al Impact de Montreal 4 goles a 2 marcador global 5 a 3 y es campeón allí en la costa traía marihuana oculta en el PAN mire usted militares decomisaron 14 kilos de cannabis que eran transportados en una canasta por una mujer en un autobús de pasajeros sobre la carretera Pijia Pantonalá en la Trinitaria fuerte choque carretero y en la sección de Ayúdalos necesitan médico o dinero para una operación en la pelota caliente tu carne retorna a su nido el día de mañana viernes aquí en Tuxla un auto cayó en un hoyo no se dio cuenta el conductor que estaba el hoyo enfrente y fue a caer y déjeme decirle también que en la sección de opinión está Jesús Belmond Vázquez Carlos César Noñez Martínez Leo Augusto Julio Hernández López y el maestro Catón y el aviso el aviso del cuarto poder por día del trabajo cuarto poder no circulará este viernes primero de mayo no habrá periódico mañana no habrá noticiero nos veremos en el noticiero hasta el lunes así que esta es la portada y contraportada del cuarto poder del jueves 30 de abril del 2015 día del niño el lunes el lunes de nuevo estamos en vivo por acá con ustedes sin embargo el día sábado también puede encontrar información en nuestro canal de youtube cuarto poder mx toda la información más relevante a través de un bloque informativo y también más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx a través de twitter lo invito a que nos siga en arroba cuarto poder mx nuestra cuenta oficial donde también podrá encontrar información al momento y con eso vamos al final de la información hoy es 30 de abril día del niño por favor consiéntalos sobre todo conquiéralos y también eduquelos de manera responsable los niños son el futuro de nuestro país más adelante así que de verdad hay que poner mucho empeño en ellos educarlos en materia de educación ambiental en cuestión de valores es el momento para hacerlos Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos ve y nos escucha muy buenos días que tenga un excelente viernes chau chau